El vino tinto sigue regándose por toda Corea y Venezuela no para de soñar. La ilusión de convertirse por primera vez en campeón del mundo sigue más vigente que nunca. Este jueves la selección nacional sub-20 clasificó a la final del certamen mundial, que se disputa en territorio asiático, tras derrotar 4 por 3 en una emocionante tanda de penales al seleccionado de Uruguay. El partido finalizó 1-1 en los primeros 90 minutos. Los charrúas manejaron los hilos del partido y controlaron a una vino tinto que poco pudo hacer para anotar, sobre todo en el primer tiempo. Apenas iniciado el segundo tiempo, una jugada en el área venezolana que involucró al defensor Joshua Mejía debió ser revisada por el principal, quien determinó la falta como un penal que fue cobrado por el capitán Nicolás de la Cruz para el 1-0. El tan ansiado empate venezolano llegó al minuto 90 a través de la pelota parada. Samuel Sosa hizo gala de su zurda con un quirúrgico remate que terminó adentro de la portería charrúa. Las cosas se definirían en la prórroga. Allí, con menos piernas e ideas, fueron pocas las ocasiones. La más clara, en los últimos segundos para la vino tinto, cuando Jan Hurtado estrelló en el poste un remate tras un centro de Peñaranda. En la definición, desde el punto penal, Wilker Fariñez se vistió de héroe, tapando dos disparos para darle el pase a los criollos a la final que se celebrará este domingo. El rival será la selección de Inglaterra que superó 3 por 1 a Italia en la segunda semifinal. Amagó, amagó, era carrera de Jan Hurtado, gol vino tinto, de la cruz, tapó Wilker, tapó Wilker Fariñez. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, es por minuto.